hola qué tal amigos de trujillo 20 21 tv estamos en vivo nuestra plataforma sobre la una de la tarde con 35 minutos bueno la verdad que hemos esperado un poquito porque en realidad nuestro entrevistado se lo merecía que estamos ingresando en vivo a estas alturas y queremos presentarles a ustedes a todo un personaje que está él es especialista en regresión él es además surfista tiene un rollo muy interesante sobre la cura de las enfermedades a partir de la regresión y su nombre es danilo plasencia no es cierto nuestro amigo que está aquí en huanchaco y vamos a conversar un poquito con él sobre en qué medida es posible aliviar o de pronto a curar las enfermedades él se dedica hace algunos años a esto y este está de visita por nuestro país danilo encantado de conocerte muchas gracias por estar con trujillo 20 21 tv bienvenido gracias johnson un placer para mí que tener esta oportunidad y este espacio para poder compartir y resolver las dudas a las personas respecto a qué son las regresiones respecto a cómo se utilizan y para qué sirven así que magnífico hablemos sobre el magnífico gracias creo que no es la primera vez que estás por esta zona verdad no ya es mi tercera vez haciendo regresiones en trujillo la primera vez que estuve acá fue el 2009 viajando simplemente pero ya hace tres años atrás empecé a hacer regresiones con experiencias increíbles y en primer lugar agradecer a este lugar a corazón verde acá en huanchaco que ha sido un lugar donde mis amigos me han aportado con este espacio y hemos podido ayudar a muchas personas con las terapias y que increíble y cuéntanos un poquito para que esté la gente de pronto nos entienda un poco mejor qué significa una regresión una regresión vamos a hacer un ejemplo para las personas que están viendo les voy a pedir el siguiente ejercicio quiero que en estos momentos vayan y realicen que recuerden lo primero que se les venga a la mente de su infancia ya por ejemplo un cumpleaños en este momento hay personas que pueden estar recordando cuando celebraron un cumpleaños a los cinco años a los siete que se yo una edad cuando eran niños ciertos lo que el ejercicio que están haciendo es un recuerdo eso no es una regresión eso es recordar una regresión es revivenciar es viajar con tu conciencia a través del tiempo y revivenciar un evento de tu vida como por ejemplo si vamos a un cumpleaños no es simplemente recordarlo sino que también puedes sentir el sabor de la torta que te comiste en ese cumpleaños recordar las personas con quienes estaban por ejemplo puedes ir a un cumpleaños que ni siquiera recordabas yo he hecho este ejercicio en talleres y qué sé yo hay personas que han ido al cumpleaños número uno y dime quién se recuerda del cumpleaños número uno quien recuerda quién hizo o con quién estaba en ese cumpleaños y es difícil y es un trance hipnótico no es cierto claro las regresiones son posibles a través de el trance hipnótico qué quiere decir que las personas tenemos una capacidad natural ya todas las personas podemos hacer regresiones ya tenemos la capacidad natural de entrar en este trance a través o inducido a través de la hipnosis por un especialista una persona que es profesional y especializado en el tema no es algo que tú puedes hacer con cualquier persona tiene que ser una persona preparada una persona con los estudios y con la experiencia necesaria ya entonces tú realizas este trance hipnótico y entras en un estado de conciencia alterado que en qué consiste eso ya que tus percepciones tus intuiciones tus ideas tus emociones tus imágenes visiones se alteran y son extremadamente sensibles ya a tu mundo interno y a través de tu mundo interno tú puedes viajar a través del tiempo y puede revivenciar a través de este estado de trance algunos momentos de tu existencia incluso a vidas pasadas ahora esto es con el objeto de sanar o aliviar las enfermedades las traumas las alergias etcétera claro justamente lo que tú puedes hacer a través de las regresiones es buscar el origen de las enfermedades de problemas psicoemocionales de problemas físicos incluso sea imagínate que la experiencia que yo tengo es que mi preparación es básicamente para trabajar con problemas psicoemocionales crisis de pánico fobias depresiones problemas de ánimo etcétera pero afortunadamente he podido ampliar esto y trabajar incluso con personas con enfermedades físicas por ejemplo como fibromialgia lupus artritis parkinson y lo más novedoso cáncer con resultados súper efectivos tú estás asegurándonos danilo que es posible curar el cáncer a través de estas regresiones hipnóticas es posible es posible las regresiones un aporte importantísimo y te vas a dar cuenta que en el tiempo van a ir apareciendo terapias con fundamentos similares a las regresiones que apuntan a mejorar digamos el estado mental o psicoemocional de la persona porque yo te voy a decir cuál es el mecanismo más más allá de hablar enfermedad o salud podemos hablar de una situación de disarmonía o armonía en el cuerpo humano ya ya a qué me refiero a que el cuerpo humano junto con el aspecto físico que es nuestro cuerpo digamos como lo material también tiene un aspecto energético que está configurado por la relación de nuestra mente con nuestro cuerpo por ejemplo si yo soy una persona saludable con pensamientos positivos que hago deporte probablemente no te puede dar ni la gripe claro que soy una persona alegre voy a enviar ese mensaje a mi cuerpo y va a generar un campo electromagnético saludable y armonioso por el contrario si eres un depresivo angustiado etcétera estás invitando a que puedan ingresar a tu cuerpo algunos gérmenes que te puedan generar enfermedades y justamente y no solamente gérmenes también por ejemplo puedo enviar un mensaje disarmónico a cierta parte de mi cuerpo y eso a la larga va a terminar transformándose en un tumor como por ejemplo si paso estresado estresado voy a empezar con problemas al colon si empiezo a tener ciertas rabias algunos algunos rencores va a afectar tal vez mi páncreas mi hígado si hay alguna algo que me estoy guardando mucho tiempo probablemente voy a afectar mi esófago y puede generarse una enfermedad determinada o un cáncer o un tumor etcétera puede ser cualquier tipo de enfermedad la manifestación física puede ser cualquiera pero en el fondo esto lo que lo configura es la mente correcto pero esto significa que de todas maneras vas a tener que aplicar la hipnosis regresiva en ciertos estadios porque cuando ya digamos está muy avanzado de pronto no hay otra alternativa mira siempre va a servir ya porque porque una persona que mira que está con un cáncer en cierta forma si tiene el deseo y la energía de poder superar esto es probable que si lo supere a pesar de que esté avanzado hay casos que yo he atendido con un cáncer grado 4 ramificado que se han sanado acá en el Perú en Chile en Chile porque hay muy pocas personas que se atreven aún a utilizar esta terapia para trabajar el cáncer porque hay desconfianza porque todavía no es conocido claro pero también hay desconfianza porque de repente alguna gente piensa que este es un charlatán bueno y más que nada confían más en lo convencional en la medicina tradicional occidental que es una medicina muy digamos invasiva digamos que las quimioterapias las radioterapias la quimioterapia es un conjunto de químicos que va directo a tu sangre ya correcto es como meter todos los químicos y vamos viendo que hace eso con esas zonas que están afectadas ya y pero a la vez también va a dañar zonas que son no afectadas de tu cuerpo ahora lamentablemente eso te puede ayudar pero eso no va a cambiar tu configuración mental por lo tanto yo puedo ir a donde un doctor y todo eso y pueden hacer una operación sacar un tumor que pueden aliviar físicamente sin embargo la dolencia y la matriz si está contaminada de pronto puede rebrotar claro y es lo que ocurre no cierto rebrota con el tiempo el cáncer y la persona se vuelve a enfermar porque no han ido a la causa bien sino que han trabajado el síntoma y ese es uno de los grandes problemas de la medicina convencional que debemos reconocer que es un gran aporte bien pero no va a la causa por lo tanto se tienen que complementar ya entonces es una medicina alternativa pero complementaria porque no habría que dejar digamos los documentos los retrovirales perdón los medicamentos etcétera sí sí o sea yo creo que hay que ver hay que estudiar cada caso evaluar y ver qué es lo mejor ok pero siempre yo digo que hay que ver siempre una regresión digamos es un estado te permite entrar en este estado de trance que te permite obtener información respecto a lo que te está pasando porque en nuestro estado de conciencia ordinario o normal nuestra conciencia está muy distraída que el trabajo que los hijos que la familia que lo que ocurrió la semana pasada que la preocupación de lo que tengo que hacer mañana o la siguiente semana hace que tu conciencia esté digregada en diferentes aspectos pero cuando tú concentras tu conciencia y la amplificas tú puedes entender qué está pasando contigo y es lo que no hacemos habitualmente no nos concentramos en lo que nos dice nuestro cuerpo en lo que está pasando conmigo y es por eso que la terapia de regresión no solamente sirve para personas que tengan enfermedades o problemas psicoemocionales sino que también puede servir para un deportista que quiere mejorar su situación deportiva no necesariamente tienes que estar en crisis no una persona que quiere trabajar su autoconocimiento personas que quieren superar sus limitaciones una persona que quiere dar un examen de grado por ejemplo en Chile trabajo con muchos abogados que están preparando su examen de grado y que se preparan los pongo en la situación en estado de trance y ven sus limitaciones me pongo nervioso me da un poco de temor cuando hablo frente al público o cuando estoy frente a mi profesor que me está tomando el examen de grado entonces vamos superando esas limitaciones a través de diferentes técnicas en el estado de trance bajo hipnosis sirve para muchas cosas para todo interesante estimados amigos de Trujillo 2021 TV estamos conversando con nuestro amigo Danilo que está ofreciendo podríamos decir también que que estás atendiendo aquí personas en estos días que te quedas podemos dar luego de pronto tu número por supuesto y también contarles que constantemente estoy viajando a Perú afortunadamente los medios de comunicación y transporte entre Chile y Perú están siendo cada vez más fluidos ¿cierto? incluso hay un vuelo directo que me va a permitir seguramente venir más seguido a esta zona donde ya tengo harta gente que está tomando las terapias y ya hay un grupo bastante de personas que está sintiendo los beneficios de las regresiones muy interesante muy interesante Danilo ¿cuántas jornadas son necesarias para que una persona pueda mejorarse? para responder para responder a esta pregunta te voy a responder con una analogía imagina que una persona ha tenido un accidente y necesite ir donde una enfermera a curar sus heridas el enfermero va a revisar su cuerpo para ver cuántas heridas tiene puede que tenga lastimada la pierna raspillones en el brazo algo por acá por el hombro por la cara entonces esa persona va a necesitar que se yo cuatro visitas al enfermero ya otra persona tal vez simplemente tiene un raspilloncito va a necesitar una visita y otra persona tal vez está con la pierna rota con el brazo roto el cuello lastimado va a necesitar tal vez seis o siete es bastante relativa y va a tener que ver con las heridas que tenga ese cuerpo digamos que yo en el fondo soy un enfermero pero del alma y el alma va a ir te mostrando las heridas y en la medida que te va mostrando las heridas va a ir sanando y sanando por lo tanto a lo mejor una persona va a necesitar tres otro va a necesitar seis sesiones otro va a necesitar una o dos sesiones es relativo a la cantidad de heridas que tenga el alma puedes atender también a niños ancianos se puede atender a niños a ancianos a las personas que no se atiende que es un poco riesgoso es a personas con epilepsia a personas con problemas psicóticos y a personas con problemas al corazón esas son las personas que es un poco riesgoso atender en regresiones pero el resto si se puede atender que pasa cuando de pronto uno de tus pacientes danilo tiene muchas reservas a esta metodología o sea no se presta digamos a la hipnosis y finalmente eso creo que no puede resultar ocasionalmente ocurre que mira te lo voy a responder de la siguiente forma nuestro ego presenta diferentes mecanismos psicológicos para resguardar tu personalidad digamos que la personalidad es como un arbolito con algunas ramas que van bien bonitas y derechitas y otras que están bien chuequitas digamos que nadie no es perfecto entonces tratamos de proteger lo que somos ya entonces muchas veces nuestra mente va resguardando a través de mecanismos psicológicos como represiones negaciones intelectualizaciones justificaciones etcétera que protegen lo que tú has construido a partir de ti entonces los métodos que yo utilizo son métodos que debilitan los mecanismos psicológicos para que aparezcan los problemas y el origen de esos problemas entonces de acuerdo a la capacidad que tiene una persona de poder entregarse y confiar en esta en esta metodología y dejarse llevar sin poner sobre la mesa sus mecanismos de defensa es probable que estas regresiones vayan avanzando mucho más rápido ok y en otros casos va a ir más lento ya siempre va a ser beneficioso pero el ritmo de ayuda va a ser más lento en algunos casos y en otros casos más rápido no tienes pacientes imposibles entonces no hay pacientes imposibles ritmos distintos sí ahora lo positivo es que digamos que lo que yo he descubierto a través de la terapia de regresión porque mi profesión es la psicología yo soy psicólogo ya e hipnoterapeuta eh es que las regresiones son un método mucho más rápido y efectivo que la psicoterapia convencional bien por qué porque la psicoterapia convencional es una terapia que se realiza en un estado de conciencia normal ya en un estado de conciencia tal cual tú vas a donde un terapeuta y estás en un estado de conciencia con tus sentidos y te das cuenta de algunas cosas y vas avanzando poco a poco por lo cual gastas mucho tiempo cierto y gastas eh bastante dinero en esto pero cuando hacemos el estado de trance tu conciencia que está ahí digamos como pequeñita crece digamos se amplifica por lo tanto lo que tú te das cuenta con esta conciencia amplificada es mucho más rápido son mucho más cosas que en un estado de conciencia normal bien correcto por lo tanto la terapia es más rápido te das cuenta wow mi problema de crisis de pánico está en mi infancia o mi problema de fobia ocurrió cuando un niño me pasó esto o mi depresión está porque cuando estaba en el útero ocurrió tal cosa con mi madre o tal vez eh ni siquiera sé porque es mi problema voy a un psicoterapeuta normal y de pronto voy y me hago una regresión y me doy cuenta que mi problema está en una vida pasada correcto a eso vamos a ir danilo qué opinas tú respecto de aquellos que desconfían de este tipo de prácticas porque no tienen un sustento científico bueno la verdad es que eh la hipnosis en sí eh es algo completamente digamos que está recién poniéndose como como sobre sobre la mesa digamos recién se está conociendo especialmente eh a finales del siglo pasado por un famoso psiquiatra que es Brian Weiss Brian Weiss ok ya que es muy conocido por el tema de las regresiones hay muchos autores que hablan de regresiones pero él digamos es el 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 autor más conocido y lo novedoso es que la historia de este mismo psiquiatra responde la pregunta que tú me haces porque él es un psiquiatra muy convencional muy científico que que en esa época no creía en nada de las regresiones no creía eh en nada de lo que empezó a ocurrirle cuando uno de sus pacientes tras una orden inadecuada que le da eh en su estado de trance le dice quiero que vayas al origen de tus síntomas cuando en la orden habitual que le decía quiero que vayas al origen de tus síntomas en esta vida por lo tanto el inconsciente de esta persona fue y empezó a hablar de una vida pasada y él empezó a decir pero que está hablando esta persona después de haber estado trabajando mucho tiempo con esta persona de una forma con hipnosis más convencional esta persona avanzaba avanzaba pero muy lentamente y cuando ocurrió este fenómeno que esta persona va a una vida pasada él no entiende que es lo que ocurre y la bueno termina la sesión y esta paciente que se llama Katherine así la nombre nombre de fantasía en el libro se va a su casa y regresa la siguiente semana y se da cuenta que sus síntomas empiezan a desaparecer que ella avanzó rápidamente en una semana lo que no había avanzado en un año de trabajo bien entonces continuaron y empezaron a explorar en vidas pasadas y en vidas pasadas y empezó a darse cuenta que este método que luego empezó a ocupar con otros pacientes era mucho más efectivo ya y empezó a sanar con personas que eran mucho más efectivos entonces él que era un psiquiatra convencional jefe de un departamento de psiquiatría en una importante universidad que ponía en juego su prestigio dijo ¿qué pasa si empiezo a hablar de esto? ¿qué pasa si empiezo a compartirlo? porque es algo que da resultados pero ¿qué pasa con mi digamos con mi estatus? él menciona esto en sus libros y se da cuenta que en cierta forma tiene que hacerlo porque es realmente efectivo y empieza a escribir sus primeros libros y le da un grado de cientificidad digamos empieza a compartir sus observaciones y desde ahí muchas personas empezaron a estudiar lo que es la hipnosis de tercer grado de tercera generación ya porque existe la la hipnosis clásica ya y luego evoluciona a la hipnosis ericcioniana ya y de a partir de la hipnosis ericcioniana surge la hipnosis regresiva y progresiva que es la hipnosis de tercera generación que es la que yo utilizo es lo más avanzado ya correcto es lo último en hipnosis magnífico amigos de trujillo veinte veintiuno tv estamos conversando ya casi en estos minutos finales con a danilo plasencia quien nos está informando a todo trujillo y a todo el perú un poco este esta metodología que ya muy bien lo ha explicado él que consiste en una regresión psicológica para viajar un poco en el tiempo podría decirse danilo y desatar un poco los nudos de pronto que le han ocasionado en el presente algunas afecciones algunos traumas incluso algunas dolencias este físicas no es cierto tu podrías considerar entonces que tiene un alto grado de efectividad esta metodología que estas utilizando así es ok tanto en niños tanto en ancianos en madres de familia y este no importando necesariamente de pronto el grado de complejidad del caso e inclusive cuando hablamos del cáncer de pronto si hay la voluntad del paciente podrían llegar no cierto algunos este resultados satisfactorios casi para terminar danilo me gustaría a ti este preguntarte porque antes de esta entrevista hemos hecho nuestra chambita de averiguar un poco de ti y no solamente sabemos que eres un psicólogo entrenado eh sino que además eres un artista eres un surfista eres un tipo además con mucha sensibilidad al mundo que nos rodea no cierto inclusive algunos de tus seguidores dicen que eres casi una persona un ser de luz y por tanto tienes un mensaje que dar al mundo eh porque en realidad el mundo que vivimos actualmente este danilo es un mundo complejo controversial no cierto dinámico también pero creo que no necesariamente sintoniza con los objetivos del hombre que tiene en este nuevo siglo entonces es necesario que haya personas como danilo que tienen efectivamente una sensibilidad especial para que nos pueda decir a nosotros los simples mortales hacia dónde vamos eh qué es lo que tenemos que hacer y cuál es también nuestro trabajo como ciudadanos y como seres humanos el Perú tú sabrás danilo Chile también está pasando por una crisis política bastante ajuga no cierto que muchas veces pues solamente son consecuencias de lo que hemos sembrado entre comillas anteriormente entonces esto denota una crisis una crisis existencial una crisis política una crisis económica una crisis de los seres humanos cuál es tu mensaje al respecto bueno eh me siento muy halagado eh pero tengo que comentarte algo muy importante que que nace de lo que tú dices me comentas claro que que mis amigos seguramente te han comentado las experiencias que hemos tenido acá con las regresiones y de todo lo hermoso que ha ocurrido y claro dice danilo es un ser de luz mira yo soy un ser con cosas lindas y con muchas imperfecciones como cualquiera y eso es súper importante entenderlo entender que que todos en cierta forma tenemos eh virtudes que tenemos cosas hermosas pero que también tenemos eh debilidades limitaciones imperfecciones y aceptarlas nos hace a todos seres de luz ok ya la diferencia está es que al aceptarla al 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 reconocer eso con amor tú también abres un camino a encontrar el propósito de tu vida ok entonces yo he encontrado el propósito de mi vida con mucha claridad y cuando tú lo encuentras se te abre este camino a mí se me abre la posibilidad de viajar de compartir lo que lo que he aprendido las experiencias que tengo a través de las regresiones a través de mi relación con las personas con la naturaleza ese es entonces tu mensaje el mensaje es que simplemente si tú encuentras ese propósito simplemente te vas a encaminar entonces mucha el tema hoy en día de las personas que estamos en manifestaciones revoluciones protestas pero si no entendemos el propósito no tenemos un sentido de nuestra vida ok y el propósito de cada ser es único porque todos somos únicos si todos somos seres de luz pero también sabes ocurre un poco estas complejidades que tenemos porque no reconocemos en el otro nuestra propia individualidad o sea crees que tú tienes la razón absoluta cuando él también tiene un argumento razonable ok y entonces uno tiene que darle su lugar porque acá nadie es dueño de nada claro ok entonces a raíz de eso vienen las desintonías los desniveles etcétera y empiezan los conflictos no cierto por eso quiero este ya casi para terminar Danilo que nos des también un mensaje respecto del perdón eh el perdón que nosotros debemos darnos como sociedad y también como individuos eh y que es lo que nos cuesta mucho claro porque el perdón es pacifidad no cierto el perdón es entrega el perdón es solidaridad liberación también claro pero eso los psicólogos lo tratan muy bien porque en realidad siendo una cosa muy compleja no siempre la encontramos es por eso que a veces necesitamos de la religión a veces necesitamos del dinero no cierto a veces necesitamos de otras cosas que nos llenen un poco ese vacío cuando en realidad la respuesta está dentro de nosotros mismos cierto quisiera que des un mensaje este Danilo con este agradecimiento que hemos hecho para tu persona para nuestros amigos que están rodeándonos aquí también porque creo que ha sido muy importante el mensaje y la contribución que estás dando a nuestra sociedad desde tu especialidad gracias Danilo bueno voy a responder con una experiencia en una ocasión mientras atendía a una persona en este estado de trance esta persona veía le mostraban dos lobos uno que estaba lleno de heridas y otro que estaba sanito entonces él se acercaba a este lobo que estaba lleno de heridas y este lobo que estaba lleno de heridas le cargaba le agredía le quería morder cierto entonces él entendía me quiere morder decía por qué será me quiere atacar luego iba donde el otro lobo que estaba sanito y le movía la cola este lobo le acariciaba y jugaban entonces de pronto le llega el mensaje y le dice las personas tienen heridas por eso se agreden cuando las personas dejen de tener sus heridas volverá el perdón volverá la sana convivencia y el amor entre las personas entonces el mensaje es ese sanemos nuestras heridas y el amor va a brotar de forma natural en cada uno de nosotros porque nosotros somos amor pero si estamos heridos si tenemos este dolor es difícil que podamos perdonar es por eso que mi labor es ayudar y también la labor de muchas personas que hacen terapias que quieren servir a otros es ayudar a sanar esas heridas entonces para perdonar tenemos que sanar nuestras propias heridas magnífico mensaje muchas gracias por estos minutos nuevamente que te vaya muy bien aquí en Tujillo aquí en Huanchaco y gracias también por supuesto a Patti a Víctor a nuestro amigo Diego también por haber colaborados a JC por supuesto Corazón Verde estamos aquí en Huanchaco le vamos a dar la dirección que es un lugar precioso ¿no es cierto? donde te tienen de maravilla muchas gracias amigos y nos encontramos la próxima un abrazo para todos gracias gracias gracias